la endofobia de box abandonar el congreso utiliza otros diputados el gallego y vas bueno que box odia una parte de españa algo que cualquiera tiene claro pero dos días en el congreso ha quedado todavía más cuando box abandonó el congreso tras que el diputado del partido socialista josé ramón besteiro usase el gallego como el diputado pues bueno inauguraba el nuevo sistema de traducción de simultánea y cuando empezó a utilizarlo bueno los de box se levantaron y se fueron fue bastante rocambolesco porque se fueron volvieron se volvieron a ir vale todo bastante bastante absurdo no en un ejercicio nuevo de las polémicas de bocas polémicas por las que vive la formación para llamar la atención pues está haber estado desaparecida tras el fracaso del 23 jota y bueno del que hay bastantes puntos graciosos y que dejan bastante en ridículo tanta box como el partido popular que era enseguida vamos a contar un nuevo caso donde box ha demostrado como odia a un tercio del país porque es el territorio no se utilizan las lenguas cooficiales y es que ayer el diputado del partido socialista josé ramón besteiro pues inauguraba el sistema de traducción simultánea no así el hombre pues un saludo en castellano y luego a las tres lenguas cooficiales autonómicas gallego catalán y vasco diciendo pues bueno es un doble honor hacerlo en mi lengua materna el galego no refiriéndose a que inauguraba el sistema de traducción simultánea qué pasó pues bueno que no pueden estar sin dar el espectáculo maría josé rodríguez de millán vale diputada de box interrumpió la intervención del esteiro exigiendo declaras en castellano vale porque el reglamento no se había aprobado se había aprobado el cambio pero que el mismo día se votó el día anterior pero no el reglamento entonces francina armengol era presidenta del congreso y ahora pues si no tuvo que es tercera autoridad del estado tercero segunda tercera no ponemos una de esos vale le dijo que oye que no tenía razón y que no puede interrumpir a otro diputado vale entonces le digo le ruego que se siente y que el uso de la palabra lo tiene el señor de state vale entonces qué pasó bueno que ni cortos pero sí perezosos se levantaron de sus asientos y se marcharon vale lo que hicieron fue bajar de las escaleras y dejar el aparato de traducción simultánea en el asiento de perro sánchez que en ese momento estaba vacío ya que ya que pero también estaba en la onu parte buena pues bueno el resto de la cámara empieza a aplaudir o sea quizás hemos encontrado la solución a no tener a box que es que el resto de la gente hablan lenguas que oficiales vale así que oye que todo el congreso se ponga a hablar y así bueno no hay que aguantarlos y yo creo que es un paso adelante no y encima abascal no pues como ha dicho que que pues tiene otra excusa para seguir haciendo el vago y no tiene que estar el congreso porque el tío tan cual yo aparece muy poquito y está 15 10 minutos y se va enseguida entonces pues oye ya hayan cuenta una excusa para tener que ir entonces bueno la cosa es que fue todo todavía más es perpéntico porque porque box y un poco de tiempo no y cuando cuando estaba hablando uno de upn dijo me dice de los nuestros pues éste no va a liarla no entonces ya estaban volviendo ahí y cuando acabó le tocaba a semper a la boca semper el portavoz del pp que pasó pues que borja semper empezó a hablar en castellano y en vasco y aquí ya fue cuando reventaron los de los de box que también los huevos de los huevos de semper y nada entonces volver a levantar su ven a irse claro la cosa fue graciosa porque semper unos días atrás vale creo que el día de antes de hecho no me acuerdo por si cual día antes unos días atrás dijo que el pp no va a utilizar las lenguas que oficiales porque ellos no venían a hacer a no hacer el canelo a alguien en el mañana hace el canelo entonces dices qué sentido tiene de que tú ahora uses el vasco vale de hecho en la misma el mismo día cuca gamarra pidió que no se utilizasen las lenguas que oficiales esto que estuviese aprobado el reglamento vale de hecho sabía que ha tenido mucha disputa interna porque han considerado que le bajasen por hacer el ridículo vale es decir de porque utiliza la lengua que oficial cuando le hemos dicho que no íbamos a hacerlo vale y han tenido ahí unos rifirrages internos bastante grandes no de hecho gabriel rufián también tuvo un rifirrages con semper porque le dio las gracias por utilizarla pero dijo ya que tus socios cos que pactas en todas partes es que no pueden ni aguantar oír a alguien hablar en una lengua oficial tal cual dices entonces no sé de qué estáis yendo y esto nos lleva no al tema de 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 la endofobia es decir porque box suele acusar mucho al resto de la izquierda no de la izquierda sondófoba izquierda odia españa no sé por qué pero lo justo españa también me odia bien claro y dices no sé a mí me parece que quitando bromas seguro que el que también tiene mucha endofobia seguro que el que están mostrando endofobia si vosotros es decir porque es que en los territorios donde hay una cultura las llamadas nacionalidades históricas vale llamar donde se hablan lenguas cooficiales ocupan un porcentaje enorme del territorio y una porción de la población y no podéis ni oír hablar de ellas os que os vais vais del congreso que representa a todos y todas los españoles estamos hablando a ver yo creo que habría que matizar la izquierda no odia españa la izquierda odia madrid luego ya luego citamos luego podemos matizar pero españa no españa de hecho joder a mí me parece un país muy guay en muchos muchísimos aspectos lo que lo que en lo que no estamos de acuerdo es en la idea de españa no que defienden algunas personas de españa abraza otras culturas abraza sus lenguas abraza sus tradiciones regionales abraza la diversidad abraza la democracia abraza a su clase trabajadora a la gente que peor lo pasa esa es la idea que tenemos la izquierda de nuestro país y hay gente súper patriota que dentro de la izquierda que no saca la bandera de españa porque en la víctima vosotros porque la agitáis contra nosotros es decir tanto hablar de sanar heridas y no sé qué no sé cuántos y eso no es mierda es que es que verdad es increíble le están dando con el palito manifestación antiabortista y la banderita de españa pues perfecto pues muy bien maravilloso y no sé es que me parece me parece vamos y el tema la las las lenguas históricas y las culturas lo que has comentado de las nacionalidades históricas son una riqueza cultural envidiable envidiable pero quitando toda esta parafernal y toda esta turra que acabo de soltar es que en el senado esto ya se hacía ya es que es que es es que esto ya se hacía en el senado es como wow es que son unos cabrones te hacen ver como si esto como si esto fuera una auténtica revolución de guau hemos metido las lenguas como oficiales y el congreso y es como se ha hecho toda la vida en el senado lo que hemos hecho es aplicarlo a ambas cámaras fin las como igualmente indignados o sea es como muy ridículo por su parte pero nos hace sentirnos como que hemos conseguido una victoria de la hostia y no es una puta gilipollez que tendríamos que haber hecho hace tiempo es como sacar a franco y vaya de los caídos es bien por fin y dice hombre lo que tenemos que haber hecho es quemarlo cuando se murió es que no me jodas de verdad es terrible es terrible pero bueno mira al final no sé cómo hace abascar pero siempre se las apaña para trabajar 10 minutos al día 10 minutos es lo que es mi puto ídolo mi puto ídolo de verdad sí 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 y te digo y es que el tema de la riqueza lingüística o sea las lenguas como riqueza lingüística es que de gente que está en constitucionalista joder si los valores superiores de la constitución donde empieza la constitución y ahí te lo dice que hay que protegerla son riqueza cultural y esta gente las oye y se pira hoy en un tercio de españa que no es que no sólo los españoles de bien pero si esto es que es que esto es viejísimo aquí cuando la gente está todo el rato hablando con un lenguaje guerra civilista otro día jiménez los santos un artículo que sacó hablando de la españa que no se niega a morir esa frase es directamente una frase sacada del ambiente pre guerra civil que decía eso de españa no se rompe porque hay media españa que no se niega a morir no sé que no sé cuántos es cabrón entonces todo acusando el resto de las civilistas y más y copias frases de hace 100 años para decirlas al héroe de la españa viva a itali estas cosas de un montón y es que todo esto de españa es una y no 51 es lo que es lo que es lo que está usando todo el rato donde la verdad es que es vergonzoso ya lo sabíamos pero bueno que quede muy claro que esta gente es que no puede no puede aguantar ver la lengua y la cultura de varios territorios que galicia país bajo cataluña comunidad valenciana baleares navarra que utilizan las lenguas oficiales no sé que para quieren gobernar un país al que en un montón de su territorio que no tiene sentido sí y estoy convencido de que por supuesto habrá una parte de odio que te cagas pero bueno es lo que dijo xavier rius cuando vino aquí estos servicios acordáis gente el autor de ostras como se llama el libro los nazis que nunca se fueron box en el torno de los ultras a todos en el torno de su traje nunca se fueron disculpa que no recordaba el título donde le decía que bueno parte de la retórica de la extrema derecha patria de la extrema derecha de aquí de españa ya sabéis que en cada país se adopta un subterfugio distinto parte de que el enemigo no sé que viene de fuera sino que parte del enemigo está dentro lo que españa es una y no 51 y que claro ese discurso le ha hecho granjear muy buena parte de su popularidad pero que al mismo tiempo a la larga es incoherente y le vas y le va a restar votos no puedes estar confrontando continuamente a la gente de los territorios de tu alrededor por la propia configuración que tiene españa entonces si te ha servido muy bien pegarte con el independientismo y el sobranismo catalán para conseguir votos y conseguir cosas pero claro son a la larga te da un techo de voto bastante bastante importante es lo que comentaba saber saber rius que decía que vos nunca llegará a gobernar ni a ser primera fuerza o que lo tendría muy difícil por este mismo hecho que los votos son los que son es que el senado se lleva desde 2010 con lo de utilizar lenguas oficiales una vez y aquí te lo venden como guau mira se rompe españa que está esta españa rompiendo se cada puñetera semana vale es que es de locos pero bueno